pues está cabrón porque así nos atrasamos bastante nosotros tenemos un horario que hay que cumplir con nuestros pasajeros no es justo esto no solamente yo, todos los usuarios agarramos pistas para llegar temprano y mira nada más que está pasando la verdad es que es muy molesto porque nosotros vamos a pasar a la ciudad de México es pérdida de tiempo queremos llegar el mismo día de hoy y para el parcero con esto no vamos a poder llegar y la verdad afecta a todos nosotros porque ahí es lo que tenemos prisa por su profesión que vamos a hacer acá fecha y si nos afecta, eso es parte del trabajo de viaje